¡Hola! Ella es Nati. Y él es Méndez. Y ella es... ¡Avi! Y esto es... ¡Experiencias! ¡Vibra! Bueno Nati, ¿a dónde me trajiste el día de hoy? Pues hoy estamos en Cúmpete, además de otorgarte una experiencia gastronómica para estar con sus peluditos, pues tiene veterinaria, juegos, comida deliciosa, así que hoy lo vamos a conocer. Bienvenidos a Cúmpete, un lugar donde la diversión y el cuidado se fusionan para ofrecer una experiencia donde no solo compartes con tus familiares y amigos, sino con los más queridos de la casa, nuestros peluditos. Desde el momento en que llegamos sabíamos que sería un día especial para Avi, para Méndez y para mí. Avi recibió una valoración médica completa que nos brindó tranquilidad y consejos valiosos para su bienestar. Las instalaciones médicas en Cúmpete son de primera clase, lo cual nos dio mucha confianza. Mientras esperábamos su turno de grooming, exploramos el pet shop, donde Avi se emocionó con los juguetes y encontró una barrita que le encantó. Méndez y yo disfrutamos la variedad de productos disponibles y hasta probamos un bolso para transportar a Avi. El pet park fue el lugar perfecto para que Avi corriera y jugara. Verla tan feliz y activa nos llenó de alegría. Nos divertimos jugando con ella y disfrutando de su energía contagiosa. Después de jugar, nos refrescamos con unas sodas italianas y un tinto de verano mientras esperábamos la deliciosa comida. Tanto para nosotros como para Avi la comida fue exquisita. Nosotros probamos variedad de sándwich y las tostadas de aguacate fueron lo máximo. Avi disfrutó de un bol de frutas especialmente preparado para ella. Avi pasó luego a su grooming donde la mimaron y la dejaron divina con un peinado impecable, uñas cortas y una linda pañoleta de regalo. Estaba lista para lucir su mejor aspecto. La experiencia en Kumpet fue increíble, agradable y memorable. Por todo lo vivido, Kumpet ahora forma parte de nuestras experiencias Vibra.